Con mucho cariño que dice, cambiado Ay, ya se dieron cuenta que la hicieron Pero su pasado lo sabían Y ahora pego yo el grito en el cielo Y jurar que serás mía Pero renunciar a ti no puedo Porque yo te quiero, te gracias mía Pero renunciar a ti no puedo Porque yo te quiero, te gracias mía Ay, yo no tengo nada que ofrecerte Y tanto el cielo si era mentira Pero con el hecho de quererte Tu felicidad y miseria Esa es la ilusión que mi alma siente Y eres tú la dueña de mis días Eres la ilusión que mi alma siente Y eres tú la dueña de mis días Deja que su amor sea mío toda la vida Déjame quererla y que ella te quiera a mí Yo no tengo miedo Y que yo te quiera a mí Quiero que comprenda Quiero que comprenda Que yo soy de ella Y ella de mí Ay, que yo soy de ella Y ella de mí Ay, que yo soy de ella Y ella de mí Y ella de mí Y ella de mí Que yo soy de ella N��다 Y ella de mí La sé Y ella de mí Siento temor en mi corazón No quiero pensarlo desde ahora Quien quiera consagrar la bendición De buscarle a la novia Este es una firme decisión Ay, no quiero perderte desde ahora Y este es una firme decisión No quiero perderte desde ahora Tú quieres amor de San Antonio Pídele que te haga ese amor Yo le pido a San Lucas, mi patrón Y haga el milagro por este amor También a la Virgen del Rosario Ay, yo le pediré su bendición También a la Virgen del Rosario Ay, yo le pediré su bendición 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 Quiero que comprendes que yo soy de ella Y ella me pidé su bendición Ay, yo le pediré su bendición Y ella me pidió su bendición Ella de mí, ella de mí, ella de mí, ella de mí, ella de mí. ¡Una gracia! La gente bien, exacto, del departamento de Bolívar, va a entregarle temita sabrosa así.